25 minutos faltan para las 10 de la mañana y seguimos transmitiendo ahí en la señal de Canal 12 para usted que está en su casa, en el trabajo, a donde nos esté viendo, así que buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema interesante y es que las familias, quieras o no, se conforman, pero ahí se unen los hijos, los papás y todo, pero muchas veces nos olvidamos de los suegros. Ahora la pregunta es, ¿a dónde está el lugar de los suegros? Y de eso vamos a hablar. Nos acompañan de Encuentros Conyugales de la Parroquia San Marcos Evangelista, Oscar Nájera y Cristina de Nájera. Bienvenidos. Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Mira, qué bendición, una pareja de esposos que tienen 46 años, casi ya de casados, cuatro nietos, uno que viene en camino también y cuatro hijos. O sea, aquí hay amores. Amores, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, gracias. Bueno, agradecer también a ustedes la invitación y felicitarlos por incluir dentro de su programa estos temas que son de mucha importancia para todos los televidentes. Por supuesto, y para todos los matrimonios que están importantes. Fíjense que ayer, nada menos, veía yo un mensaje que mi papi le ponía a mi mami, lo compartí con mi esposo y le digo, qué lindo este amor. Y le ponía, entre una de las cosas, que gracias por ser una mujer cariñosa y detallista con él, le ponía gracias por ser una buena nuera con mi madre, una nuera ejemplar con mi madre, le ponía. Entonces, definitivamente, lo que para mí significa mi mamá y lo que para mi esposo significan sus papás también es algo, o sea, invaluable, es algo maravilloso, que debemos de honrar y respetar. Pero, ¿cómo logramos ese amor y ese respeto y que todo vaya de la mano? Claro. Bien, quizás lo importante en el papel que juegan los suegros está fundamentado en la parte bíblica. Allá en el Génesis dice textualmente, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Ese es el fundamento del matrimonio. Por ende, también ahí está el fundamento de los suegros, ¿verdad? Porque un día nuestros hijos, ellos también van a casarse y nosotros de padres vamos a asumir ese rol que nos corresponde como suegros. Fíjense que esto del papel de los suegros comienza no cuando ellos se casan, sino que desde mucho antes, cuando nuestros hijos son unos niños, ¿verdad? Ellos, nosotros los formamos con principios, con el conocimiento de la palabra de Dios, para que ellos sean personas de bien. Y cuando ellos van a ser adultos, también puedan ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres y buenas madres de familia. Completamente. ¿Verdad? Entonces, ese es el fundamento del papel del matrimonio y de los suegros. Miren, yo tengo una consulta y es respecto a las parejas recientes. Los que se acaban de casar, quieras o no, los suegros quieren que ese matrimonio salga todo bien. Entonces, ¿cómo la pareja se pone de acuerdo y cómo la pareja le dice, entonces, a los papás del otro o a los suegros, pues, miren, por favor, no se metan. Estamos comenzando nuestra vida, están bien los consejos, pero no se metan. Mucho, ¿verdad? Dios mío, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto de decir, por favor, no se metan? ¿Por qué? O sea, por eso iniciaba, yo decía, ¿cómo logramos todo ese respeto? O sea, ¿por qué llegar a eso? Sí, porque somos nosotros como suegro, pues, a los que tenemos que guardar la distancia, a respetarlo, ¿verdad? Respetar la nueva pareja. Sí, algo quizás que hay que dejar bien claro es que uno de padre, ¿verdad? Lo que procura cuando sus hijos están pequeños es formarlos académicamente para que ellos sean buenos profesionales. Sin embargo, también a la par debe ir la formación para que ellos sean personas de bien, que sean sanos emocionalmente y que puedan forjar su vida. Alguien lo decía, ustedes lo decían, bueno, algunas veces nosotros como padres somos muy posesivos, ¿verdad? Y queremos, no dejamos, no dejamos que nuestros hijos se desarrollen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Formamos hijos tímidos, inseguros y quizás acostumbrados a que otros les resuelvan sus problemas. Cuando lo importante es uno, como padre y luego como suegro, es forjarlos a que ellos, motivarlos, ¿verdad? A que ellos formen su propia vida. ¿Cuál puede ser como un buen consejo que ustedes les pueden brindar a los yernos y a las nueras también? ¿Cómo, qué acciones pueden identificar a nosotros como buenas nueras o buenos yernos? Porque también es una relación compartida, ¿verdad? Un 50 y 50 para poder llevar una buena relación. Sí, siento yo de que, bueno, nosotros podríamos tal vez aconsejar al principio que ellos puedan dirigir su hogar y no esperar que personas de afuera lleguen a serlo. Porque a veces no propiamente somos los sueros, sino que a veces son las cuñadas, son los tíos, incluso a veces las personas que están al servicio son las que manejan el hogar y no la pareja. Entonces, en eso sí, siento yo que tendríamos nosotros, tendremos nosotros que hacerlo, ¿verdad? Que aconsejarlos a ellos. Otra cosa, que tienen que disciplinar a sus hijos, ellos, y no las demás personas. Que otras personas de afuera lleguen a disciplinarlos, porque siento que no es correcto, ¿verdad? Mire, Cristina, ¿y usted qué piensa o bajo qué condiciones los suegros pueden vivir en la casa de la pareja? ¿Sí? Porque, quieras o no, dicen algunos, no, yo con suegro, yo con tu papá no puedo vivir. Pero hay algunas circunstancias que hacen, ajá, la necesidad que hace que los suegros lleguen a la casa. Entonces, ¿bajo qué circunstancias están en ese techo de ese matrimonio? Yo siento que, primero, como que hay que hablarlo, ¿verdad? Porque no podemos estar atrás de ellos, es bien feo, ¿verdad? Que las personas se fijen que estamos ahí, que esto no me gusta. Entonces, siento yo que hay que hablarlo, ¿verdad? Claro. Decirle de buena manera, vea, las cosas en su lugar, como deben de ser. Fíjense que nosotros tenemos, bueno, a mi suegro, en nuestro caso tiene 94 años. ¡Qué bendición! Pero, mire, él es una persona dulce, una persona que siento yo que fuera de serie, porque nunca he visto de una persona, un anciano que sea tan noble y tal. ¡Qué bueno! Entonces, él, este... Mucho tacto. Sí. Él así es, él se mantiene en su cuarto, con la televisión, que todo, y se lleva, pero bien, con todo. Entonces, siento yo, digo, que bien que así fuera todo el mundo, pero no es así. Entonces, siento que es, sí, hay que hablar, hay que ponerle... Excelente, y bueno, tenemos participación a través de nuestra página, estamos transmitiendo en Viva en Olio El Salvador, muchas personas comentando, y dice Ana Miriam Cañas, buen día, saludo desde España, bendiciones. Dice Víctor Luna, buen tema, ojalá que lo lea y que lo vea mi suegra, porque a mí no me quiere, y se ríe también. ¡Qué horror! Dice Reinita Coreas, saludos desde la comunidad, encuentros conyugales, Lourdes Colón, creciendo en el amor de Jesús, nosotros los hijos aprendemos que los papás no tienen manual para criar, y ese amor tan grande de los padres a los hijos, los ubica solamente Dios, respetando a las que les dieron alas para volar. Así que bueno, muchísimas gracias a estos comentarios, ahí está la participación de nuestra comunidad en Facebook. Y lo pueden seguir haciendo, dice el dicho por ahí, el que oye consejos, llega viejo. Yo creo que sí es bonito aprender de nuestros suegros, con la sabiduría que ellos tienen, como por ejemplo si son parejas como ustedes que tienen años de casados, de nuestros padres que tienen también mucha experiencia en el amor, a lo que quiero llegar, es bonito y qué mejor que mi suegra, por ejemplo, que conoce bien a mi marido, que sabe que le gusta, o a otras cosas que no se ha enterado, no lo sé. Entonces, el aprender de ellos y utilizar de eso para bien, o que mis papás vengan y le digan un buen consejo a mi esposo, si ellos se lo permiten y demás, pero llegar a eso, tomarlo para bien, o sea, esos consejos, aplicarlos en la vida de cada matrimonio para tener entonces el éxito y el resultado que esperamos que tienen ustedes, Y quizás es importante en esto, los suegros deben ser un apoyo, deben de apoyar a sus hijos y que ellos tomen sus propias decisiones, o sea, no intervenir en una forma directa, o sea, sí aconsejar, pero no imponer. Y aparte, algo bien importante, nosotros como suegros debemos aconsejar cuando nos piden consejo, ¿verdad? Pero si nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros pensamos que es lo correcto, Es que si no hay en el consejo, vea, ya no hay en el consejo. Es como una intervención, está interviniendo, ¿verdad? Entonces, muchos matrimonios, por eso se destruyen, ¿verdad? Porque hay una... Está muy presente. Hay mucha presencia, ¿verdad? Hay una regla por ahí, ¿verdad? Que dice que uno de suegro debe visitar a sus hijos, ¿verdad? Lo debe visitar, pero debe inclusive anunciar esa visita. No vamos a llegar, ¿verdad? De repente. Solo de repente. Ya vine. Pero ya vine a quedarme, ¿verdad? No, porque cada quien al final tiene sus planes, así como nosotros a ustedes también de decirles, pues. Sí. De si los queremos sacar o algo. Es súper interesante, dice Oscar Garay, hola, soy el nieto, un saludo, manden un saludo, estoy viendo desde el trabajo. Ay, mi nieto, su nieto está ahí viendo. Soy su nieto. Un saludo para nuestros nietos, son cinco nietos. Sí, a todos un saludo. Y hablando de eso, de los nietos, la crianza de los hijos de ese matrimonio, quieras o no, a veces los abuelitos se meten un poquito más. ¿Qué tiene que hacer la pareja ya cuando los suegros se están metiendo? ¿De qué manera le dicen? ¿O se toma cierta parte de lo que dicen? Porque quieras o no, los niños se pueden llegar a confundir también. Porque dicen, si es el papá de mi papá, ¿a quién le hago caso entonces? Entonces, pues, ah, sí, si mi papá le hace caso al papá, entonces no le hago caso a mi abuelo, dicen. Y el papá se enoja. Sí, correcto. Mi esposa hablaba sobre la disciplina que los padres ejercen sobre sus hijos en el hogar. Y esa disciplina uno de suegro la tiene que respetar. No puede ir tampoco a imponer. Se dice, ¿verdad?, que los abuelos son más consentidores, que, ¿verdad?, que permiten o son tolerantes. Entonces, pero, este, el consejo de un abuelo debe ser eso hacia los netos también, ¿verdad?, un consejo, no una reprensión directa, sino que un consejo, orientarlos también, porque ellos son parte de nuestras familias, ¿verdad? Bueno, una buena pregunta para ustedes también, ¿cómo podemos hacer para, si en nuestra situación tenemos un suegro o una suegra que es un poco difícil? La idea es, ¿cómo poder acercarnos a ellos para tener y mejorar esa relación? Porque seguramente, pues, ya se habrán dado cuenta, hay personas que están comentando que, hasta bromas, se hacen alrededor de la suegra o del suegro, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos, entonces, mejorar esta relación? ¿Cómo podemos limar esas asperezas que pueden existir a lo largo de todas las relaciones? Quizás una de las partes más importantes es el respeto, ¿verdad?, respetar la privacidad de ese matrimonio nuevo que se formó a través de nuestros hijos, ¿verdad?, mucha... No ver, fíjense que uno como suegro no tiene que ver en las demás personas, digamos, en el esposo de nuestra hija o en el esposo de nuestro... Verlos como un enemigo o como una competencia, ¿verdad? Me robó a mi hijo, me robó a mi hija No, eso no puede ser, ¿verdad? Tiene que verse como un hijo más o una hija más Entonces, a través de esa relación de respeto, de muchas, de dejar que ellos tomen sus propias decisiones, pienso que es la mejor forma de mantener una buena relación, ¿verdad? Y no crearlo, el antagonismo que se dice, ¿verdad? Como ustedes lo mencionan, ¿verdad? Claro Es bastante difícil porque siento yo de que los padres sienten como cierto celo con el hijo Eso es natural, ¿verdad? Ya sea con el hijo o con la hija, es natural Entonces, por eso es que ellos quieren seguir como llevando la delantera ahí, ¿verdad? Sí, teniendo el control Y, este, bueno, yo le hacía esto a mi hijo Y a esto, no, esto no le gusta Entonces, se siente ya uno como que, ¿verdad? Pero si yo se le da, bueno, se lo cambia por compromiso, ¿verdad? Pero por amor, por amor, porque aunque le quedó feo, le dice a la esposa si está rico y se lo comió para complacerla Ahora, ¿qué consejos podemos dar? Porque yo les hacía el comentario a ustedes ahora en la mañana que estaba escuchando un sermón Y el pastor precisamente decía esto de las suegras y decía, sea inteligente como mujer Dígale, suegrita, ¿cuándo me va a venir a preparar esa puré de papa tan delicioso que usted viene? Ya no me ha venido a visitar, allá va a ir la suegra feliz, hasta va a llevar las papas Va a llevar hasta, mencionaba algo más que las papas Entonces, ¿cómo llegamos con esos consejos? ¿Cómo hacemos? No es de separarse, yo creo que más bien es de tolerar, como decía, con mucho respeto Pero sobre todo que predomine el amor, es la mamá de mi esposo, es el papá de mi esposo, es la abuela de mis hijos Sí, yo siento de que es bien importante el diálogo, ¿verdad? Tratar de atraerla, como dice usted, con cosas que ella se sienta que la toman en cuenta, ¿verdad? Porque a veces nosotros, si nos lo hacemos con indiferencia, no puede ser, ¿verdad? Porque yo siento que ellas, en la forma que uno las ve, que les toma, que le va tomando en cuenta Que va siendo partícipe de cosas que nosotros queremos que esté ahí ella Entonces yo siento que ahí la vamos ganando Algo muy importante es fomentar la unidad y no la separación en el matrimonio Exacto, completamente O sea, trabajar porque la pareja dialogue, porque se pongan de acuerdo Y sobre todo algo bien importante, porque tengan a Dios en sus vidas Así es ¿Verdad? Cuando se tiene a Dios en el centro del hogar, las cosas se van a facilitar, ¿verdad? Y algo bien que nos debe llevar a eso, pues a vivir en armonía Suegros, yernos Ay, imagínense, es que no tocamos el tema ya cuando entran los hermanos de nuestra pareja No, hombre, qué sabiduría, amor Lo más importante, buscar consejo de alguien especial Si usted está teniendo problemas con sus suegros o con sus yernos o su nuera Pues bueno, acérquese, puede llegar a encuentros conyugales de la parroquia San Marcos Evangelista El teléfono es 2220-1499 Y ahí le pueden ayudar para que todo sea amor y paz y ame a su suegrita Y su suegrita, mami, le va a preparar ese pedido de papá Porque está ahí de su mamá también, la suegra de su madre Y el suegro, él es el papá Exactamente Oscar y Cristina, muchísimas gracias Sí Como no, también a ustedes, ¿verdad? Y aquí estamos para servirles Gracias, gracias Continuamos con más de hoy en El Salvador Es viernes y hay doble aguacate, ayer pagado Ya venimos